Comerciantes de cubrebocas están teniendo buenas ventas, esto debido al incremento en los casos de COVID-19. Veamos los detalles. Con la llegada del nuevo año también invadieron la ciudad los casos positivos de COVID-19. Y los que han visto un incremento hacen un 60% en la venta de sus productos, son los comerciantes ubicados en las inmediaciones del velódromo de la ciudad deportiva, pues los cubrebocas se están desplazando rápidamente entre los tabasqueños. Desde que empezó esta semana la venta ha incrementado bastante debido a los nuevos casos positivos y la contingencia que está volviendo a aumentar. Sí, las personas están viniendo muy frecuentemente a comprar lo que es los cubrebocas. Este incremento en las ventas también se debió al regreso a clases presenciales que ya fue suspendido. Las cajas con 50 cubrebocas las pueden encontrar desde 70 hasta 100 pesos, aunque también de manera individual entre 10 y 30 pesos, 2 por 50 y paquetes de 10 piezas en 30 pesos. Si usted va a comprar, ponga atención en la efectividad de este producto. Tengo de tricapa, tengo KN95 y el KF94, son tres tipos de cubrebocas. ¿El costo por caja o de manera individual? Tenemos de diferentes calidades. Los económicos están en 55 pesos y tenemos los de más de 100 pesos que son de otra gama. El cubrebocas N95 protege contra el Omicron en 95%, igual que el KN95, mientras que el KF94 contrarresta la variante Omicron en 94%. El cubrebocas quirúrgico o de tres capas sirve contra el Omicron en un 75%, en tanto que el cubrebocas quirúrgico de una sola capa protege contra Omicron en 15%. El cubrebocas de tela tiene una efectividad para Omicron apenas del 2% y el cubrebocas de esponja tiene 0% de efectividad. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias.